Canciller, ¿haciendo números para ver si llegan al 22 de octubre? No, al 22 de octubre ganamos. Mirá que bien. ¿Y hoy estás preparado para hacer una nota de políticos en recreo? Sí, señor. Por favor, por acá. Como en tu casa. ¡Claro! Arranquemos con un multiple choice. ¿Cómo definirías la presidencia de Alberto? A, como diría el chino Darín, si la defino la limito. B, en términos futbolísticos. Se aguató todo lo que se pudo. C, si querés llorar, llorá. D, qué sé yo, estoy re loco. Arrancaste muy fuerte, ¿eh? Claro, si la defino la limito. Creo que el tiempo va a terminar de hacer lucir mucho más lo que fue la gestión. Cristina dijo... Tenemos que discutir cosas que muchas veces nos hemos negado a discutir. Axel había dicho... Va a haber que componer, muchachos. Una nueva, no una que sepamos todos. Mezclando ambas declaraciones, ¿qué título de canciones le pondrías a tres temas que el peronismo no haya tocado y ya es hora de que lo haga? Empezaría por nada personal de soda. Me parece que ese es un buen inicio para dar un debate profundo del peronismo. La canción que creo que hay que volver a escuchar del peronismo... Homero de viejas locas. Es así. La vida de los obreros es así. Hay que seguir conectando con lo popular, con lo nuestro, con nuestra gente. ¿Y una más? La de Marolio, qué sé yo. El consumo, el consumo popular. ¿Pero es algo que tienen que discutir? En el peronismo hay que discutir nuestro modelo de desarrollo. Pasemos ahora a una que sepamos todos. Arranquemos con... Y no tengo pensado hundirme acá tirado Y no tengo planeado morirme desangrado No, oh, oh A pesar del 124,4% de inflación interanual ¿Esto se canta en Unión por la Patria para darse fuerza? Primero, pobre Wos, pedile disculpas. No es para darnos ánimo, sino para tener bien claro y identificado cuáles son los desafíos que tenemos. El desafío de la inflación es un desafío que tenemos que seguir encarando con fortaleza y con determinación. Nuestro candidato, nuestro ministro Sergio Massa lo está haciendo. ¿Fijaron todas las diferencias de lado para apoyar a Sergio Massa? Y ahora, a lo trueno, podemos decir que ustedes le cantan ¿Es el turro más pegado? ¿What the fuck is this? Acá son construcciones colectivas. Por supuesto que hay trayectorias distintas, miradas diferentes pero siempre objetivos comunes. ¿Es el turro más pegado? Es el turro más pegado. Vamos, Sergio, vamos a ganar. Teniendo en cuenta que todavía no queda claro cómo se financiará el paquete de medidas que ha anunciado Sergio Massa podemos decir que el oficialismo está en un momento ¿Cuánta verdad hay en vivir? Solamente, solo, el presente y nada más. Estoy riendo, mira, te hace c*** de risa todo. Son todas medidas que intentan generar un shock de ingresos porque es lo que está faltando. Y eso no puede esperar. Eso hay que hacerlo ahora. Sos el quinto candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires por Unión por la Patria. Vas a ingresar a la Cámara desde el 10 de diciembre. Hay algunos debates que probablemente se den en ese recinto así que te voy a pedir que los definas en una palabra. Reforma laboral. Innecesaria. Reforma tributaria. Necesaria. Reforma jubilatoria. Innecesaria. Reforma del Código Penal. Debatible. Coparticipación. Debatible. Obra pública. Aumentarla. Empresas públicas. Fortalecerlas. Ley de alquileres. Debatirlo. Ley de humedales. Aprobarlo. Militares en seguridad interior. No, negativo. Dolarización. Negativo. For Kids. ¿Quién es Javier Milei? Como Thanos, el de Marvel. Dice que quiere resolver los problemas de la humanidad, pero que para resolverlo se tiene que morir la mitad del mundo. Niños y niñas, haga reflexión a sus padres y a sus hermanos más grandes de que voten pensando en el país y no pensando en soluciones mágicas que no van a llegar de ese lado seguro. ¿Entendían los niños y niñitas? Sí, el que veía un Marvel, sí. ¿Qué sé yo? Thanos es re malo, les aviso. Cerremos con la pregunta emoji. ¿Qué tiene que pasar para que Sergio Massa gane las elecciones? A ver. La respuesta emoji de Santiago Cafiero es esta. ¿Qué quisiste decir con esto? Que ahora es tiempo de escuchar. Que fue muy emocional el voto de la primera. Y ahora viene un voto más racional, pensado, más de escucha. Y me parece que en ese ejercicio escucha nosotros tenemos mucho para ganar. Excelente. ¿Qué te pareció escuchar mis canciones durante la entrevista? Muy bien. Voy a ver si tengo terapia hoy. Si no, doble turno. Terapeuta. Gracias, Castillo. De nada, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.